Bienvenidos al psiquiátrico de Arkham. Nuestro personal está aquí para ayudarles. Tengo asientos de primera fila para el gran combate. ¡Hijadme y trae las palomitas! ¡Qué ganas tengo! Que todos los pacientes mantengan la calma y se juntan lentamente a sus habitaciones. Bienvenidos al psiquiátrico de Arkham. Nuestro personal está aquí para ayudarles. Cuando Amadeus Arkham construyó esta gran instrucción, pocos creyeron que llegaría a ser el mejor centro de evaluación y rehabilitación psiquiátrica en que se ha convertido. Todo el mundo conoce la... Nuestras alas de mínima seguridad ofrecen a personas normales pero con problemas muy básicos para su recuperación. Podrán encontrar un exhaustivo detalle de nuestros precios y pacientes de tratamientos en retención o en www.ac... Claro que te ha parecido fácil. Estaba hecho a gusto. ...la mayoría de los grandes seguros médicos. Nuestra página web... ...tiene todo lo que necesitan saber sobre nuestras instalaciones y cómo podemos ayudarles. ¿Sabían que el área infantil de la página web puede ofrecer un detallado pero discreto perfil psiquiátrico de su hijo problemático? Los tiempos han cambiado en esta institución y a través de técnicas pioneras creemos que cualquier persona puede curarse. Disponemos de todas las especialidades... ...y ofrecemos una amplia gama de programas de medicina, cirugía, diagnóstico y bienestar. Una atención de calidad unida a la cómoda situación del psiquiátrico de Arkham. Han logrado que hayamos sido elegidos como el mejor centro de todo el estado. Arkham es un hospital psiquiátrico de 500 camas que da servicio a todo el área de Gotham. Hacemos puestos para residentes y en los últimos dos años hemos contratado constantemente a licenciados en las mejores universidades. Nuestro programa para residentes les asegura el mejor inicio de su nueva carrera. Cojan un folleto hoy mismo. Bienvenidos al psiquiátrico de Arkham. Nuestro personal está aquí para ayudarles. Cuando Amadeus Arkham construyó esta... En esta institución, pocos creyeron que llegaría a ser el mejor centro de evaluación y rehabilitación psiquiátrica en que se ha convertido. Rob, todo el mundo conoce las historias de los varios supercriminales que han sido... ¿Los has encontrado? ¿Están bien? Sí, ahora están a salvo. Batman, tenemos otro problema. Tengo que volver a la mansión. Todas mis notas están allí. No podemos arriesgarnos a que el Joker se haga con ellas. Es peligroso, doctora. La isla es un campo de batalla. No podrá sobrevivir. Es el trabajo de toda mi vida y tú no tienes autoridad para... Yo la llevaré, Batman. En mi opinión, ya es hora de vengarse un poco. No me gusta, pero... ¿Quién ha llamado al ascensor? No hemos ido nosotros. Lo han llamado de más abajo. Cash, llévate a la doctora Joe. Coge sus notas y luego busca un lugar seguro donde esconderos. Todos los demás, a la sala de observación. Montad unas barricadas. El jefe dice que está por aquí. ¡Desperdigaos! ¡Qué ganas tengo de salir, diámonos! ¡Este hospital me pone los pelos de punta! ¿Qué clase de mirado construyó esto? No se parece a ningún hospital que haya visto jamás Te encontraré, ¿me oyes? No se parece a ningún hospital que haya visto jamás ¡Oh Dios, he encontrado a alguien aquí! No te tengo miedo, Batman ¡Oh Dios, he encontrado a alguien aquí! 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 Despídete, Batman. ¡Boom! Era broma. Te tengo preparadas unas cuantas sorpresas más. Prepárate para enfrentarte a tus miedos. ¡A todos ellos! ¡No! ¡No hay gr tapas! ¡No hay... eneja... ¡No hay... eneja... ¿Qué te dice? ¡No! ¡No hay... eneja... ¡Las deras negras! ¡Por favor! Me parece que el bueno del doctor ha empezado pronto, faltan horas para tu cita, seguro que te harán pasar cuando pueda recibirte. Cuéntame, Parma, ¿qué es lo que de verdad le da miedo? ¡¿Todo el animal este sexualero de la ciudad?! ¿No encontrará al comisario a tiempo? ¡Verme a quien venga! ¡Por favor, ayúdame, Batman! ¡No! 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 Lo siento, Jim. ¡No! 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 Bárbara... Lo... Lo siento. He llegado tarde. Lo siento, el número que ha marcado no está disponible. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Barbara, ¿estás ahí? Por favor, cuelgue el teléfono. Gracias por ver el video. 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 ¡No te muevas! 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 con el espantapájaros que me ha retrasado. Te llamo dentro de un rato. No te lo tengas muy creído, caballero oscuro. A partir de aquí, será más difícil. No ha sido, Gordon. El gas de Crane ha debido de afectarme más de lo que creía. ¿Te has perdido, murcielaguito? ¿Te cuesta distinguir qué es real y qué es producto de tu retorcida mente? A mí me pasa igual. Tú déjate llevar, Batman. Se vuelve más fácil una vez que te rindes. De verdad que sí. ¡No! 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 ¡Escucha! ¡Va a estar destruyos! ¡Sólo un puzzle más y te daría a Thor! ¿Y alguna cosa si llamaras? ¡Hijiji! ¿Qué? ¡Hijiji! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué diablos! ¡Puede que hasta te entregue a Hamdi! ¡Me parece que necesitas una compañera! ¡Joker no está de broma! ¡Quiere que el viejo esté a salvo de Batman! ¡Como se le acerque a alguien! ¡No seré yo el que pague el pato! ¡No hay problema! ¡Por aquí no pasa nadie! ¡Batman será hombre muerto! ¡Yo seré peligroso! Lo que tú digas, pero vete ahí y sigue buscando ¡Vete ya! ¡Harley tiene al viejo! ¡Si veis al murciélago o a cualquiera husmeando por ahí morirá! ¿Alguien ha visto el cerebro del murciélago por aquí? ¡No! ¡No me extrañas! ¡Es un gallina! ¡El jefe ha vuelto a ganar! ¡El jefe va a machacar a ese cabeza de murciélago! ¡No tiene nada que hacer! ¡Te cogerán, Queen! ¡Te cogerán y te cerrarán! ¡Escuchad, chicos! ¡El comisario se muere de ganas porque alguno de vosotros aviste a ese bicho rato del murciélago! ¡Cuando le veáis, Harley se carga al viejo! ¡Tengo un premio reluciente para el primero que le vea! ¡Cuando el jefe mate a Batman, nos vamos a casar! ¡Va a ser súper guay! ¡Vamos! ¿Crees que me importa algo lo que tú me digas? Has tardado más de lo que pensaba Está fuera de control Está intentando demostrar algo y no sé si podré detenerle esta vez Lo conseguirás Batman, escucha No estamos solos Tiene algo más ahí abajo Y no sé qué es ¡Qué bocadas! ¡Me has fastidiado la sorpresa! Cállate ¿Te pongo nervioso? ¿De verdad? Bien Esto te va a encantar Me pide la contraseña de la doctora John Tengo un problema muy pronto ¿Te gusta mi marioneta? ¿Qué tal si la soltamos? Gordon, corre ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! Esta vez acabaré contigo, Batman ¡Los ¡Los No volverás a escapar de mí, viejo enemigo. ¡Nancy! ¡Eso es lo mejor que sabes hacer, Bane! ¡Déjame que te eche! ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré como a una mosca! ¡Te aplastaré! ¡Me tomo todas estas molestias! ¿Y eso es lo mejor que sabes hacer, Bane? ¡Ayudadme, chicos! ¡Esta vez acabaré contigo, Batman! ¡Estás fruto, Batman! ¡El murciélago está hundido! ¡No! ¡No! ¡Larado! ¡Wow! ¡No! ¡No, hombre! ¡Policio! ¡Hejeer de sacrif- ¡Vamos! ¡Me tomo todas estas molestias y eso es lo mejor que sabes hacerme ahí! ¡Andadle, chicos! ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré como a una mosca! ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré! ¡No! 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 Necesitas ayuda, Bates! ¡Chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te aplastaré como a mi mosca! ¡Suscríbete al canal! 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 Batman, ¿estás bien? Estoy bien, Jim. ¿Dónde está Quinn? Se ha ido. Se habrá soltado mientras Bain te lanzaba por los aires. Tenemos que sacarte de la isla. No soy un novato. Sé cuidarme solo. Acabaré contigo, Batman. Y luego con la bruja. No, Bain. Esta vez yo acabaré contigo. Jim, vuelve a la ciudad. Esto es demasiado peligroso. No me gusta dejarte aquí. La radio dice que ha puesto bombas por todo Gotham. Cundirá el pánico. Te necesitan ahí. Ya podemos irnos, señor. Bain ha dicho que la doctora Young era una bruja. ¿Por qué? La culpa de su transformación. Oráculo.